Para la clase de hoy pues vamos a ver algunos conceptos claves que ustedes deben tener en cuenta con el fin de empezar a trabajar el tema de degramación y va a ser el tema de los formatos y retículas. Pues estos son algunos conceptos básicos claves que ustedes deben manejar. Esta, si se puede decir que esta parte la vamos a hacer una parte hoy y mañana la vamos a complementar. Por eso es que yo les pedía unos materiales con el fin de trabajar mañana el tema de los formatos con el pliego. Y hoy haremos algunos ejercicios de retículas para hacerlos en las hojas tamaño carta. Bueno, normalmente cuando ustedes están trabajando en sus computadores y van a imprimir algo, les van a aparecer unos formatos que ustedes dicen, oiga, pero eso que es A0, A1, A2, A3, A4, A5. Son algunos, son unos formatos o una normativa ISO, lo cual pues clasifica, o es una clasificación de distintos formatos de papel, o si se puede decir un estándar internacional. Pues que normalmente lo aplican en países europeos, Estados Unidos, Canadá, pero ustedes se dan cuenta que a veces cuando nos llegan nuestras, o ustedes compran una impresora, vienen esos formatos. Estos formatos, esto es como para que ustedes lo tengan presente, pero normalmente nosotros no es que trajemos estos formatos. Estos formatos, como ustedes ven acá a continuación, normalmente algunos de estos formatos o vienen en pulgadas o vienen en milímetros. Entonces, normalmente cuando uno está con sus impresoras, a veces uno queda como perdido cuando a veces vienen en pulgadas. Entonces, si ustedes alcanzan a ver ahí algunos de los formatos, ven el formato A0, que normalmente el formato A0 va a ser en ese caso, pues como si fuera el pliego. Entonces, el A0 es un pliego. Al partirlo por la mitad, ese A0 o ese pliego, me va a producir un medio pliego que va a ser el A1. Después me va a producir un cuarto que va a ser el A2. Y así sucesivamente, que es lo que vamos a ver mañana, va saliendo una serie de formatos. ¿Cierto? Y aquí si ustedes se dan cuenta, pues esto va a tener algunas medidas en milímetros. Pero normalmente, en nuestro caso, nosotros trabajamos unos formatos específicos. Y de pronto ustedes ya los, o algunos de ustedes los identifican. Entonces, por ejemplo, hablamos de carta. Y en el caso de carta, pues normalmente aparece 21,6 o 21,9 centímetros, dependiendo. O 27,9 o 28 centímetros, el formato de carta. Y va a aparecer normalmente también en sus impresoras, que normalmente a veces viene configurado. Viene el formato A4, que es un poquito parecido. Pero si ustedes se dan cuenta, en la parte del ancho, si hablamos que esto es el ancho, esto es de 21 centímetros. En el caso de la altura, si va a variar un poquito más, que a veces se va a extender un centímetro y medio, o casi dos centímetros, dependiendo del formato A4. Si ustedes se dan cuenta, aquí va a estar apareciendo 29,7 centímetros. Entonces, normalmente nosotros podemos encontrar en el mercado el formato carta y también hojas tamaño A4. Entonces, hay que a veces tener mucho cuidado cuando uno está trabajando con estos formatos que uno va a imprimir en carta. O quiere imprimir algo en carta, pero no se dio cuenta en la configuración de la impresora. Y entonces aparece A4, entonces a ese le queda un poquito más de espacio. También hay otro formato, que es el oficio. Que ustedes lo han estado por ahí también trabajando. No es que se trabaje mucho, normalmente se trabaja más el carta. Entonces, ustedes se dan cuenta que aquí el oficio es 21,6 centímetros por 35,6 centímetros. Y el tabloide, que también se trabaja para algunas revistas, que es 27,9 centímetros por 43,2 centímetros. Entonces, estos son unos formatos que de pronto ustedes han trabajado. Han trabajado. Entonces, normalmente la hoja, la hoja que viene de sus bloques o bloques tamaño, carta, pues, tienen más o menos, varían, ¿no? 21,6 centímetros por 27,9 centímetros o 28 centímetros de altura. Pero el ejercicio que vamos a hacer mañana es con estos formatos. Entonces, quiere decir que a partir de un pliego, a partir del pliego, en este caso es 100 por 70 centímetros, pues, vamos a sacar unos formatos que mañana les va a quedar un poquito más claro. Lin, María, ¿me ayudas con aquí hablando de cuál es el tamaño del medio pliego? Aquí en centímetros, ¿qué dice? 50 por 70 centímetros. 50 por 70 centímetros. Entonces, mañana ustedes se van a dar cuenta que uno coge el pliego y el pliego, uno coge el pliego, hagamos de cuenta que este es el pliego, y ese pliego que tiene 100 por 70, uno lo que hace es colocarlo o doblarlo por la mitad y sale el medio pliego. Eso quiere decir que salen dos medios pliegos. Lina, ¿alcanza a ver qué dice en un cuarto de pliego cuál es la medida que dice acá? 47 por 32 centímetros. 47 por 32. Aquí, por ejemplo, esta es una, si se puede decir, esta es una manera de, si se puede decir, de sacarlo. De sacarlo, o sea, aquí hay una medida, pero si nosotros sacamos el cuarto, este cuarto sale realmente de dividir un medio pliego en dos, ¿cierto? Eso quiere decir que sería el cuarto un poquito más, 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 más grande. Entonces, si nosotros sacamos el, si de un medio pliego sacamos el cuarto, eso quiere decir que el cuarto realmente va a tener este ancho y esta altura de aquí a acá. Eso quiere decir que un cuarto realmente va a tener 50 por 35. Aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí le quitaron 3 centímetros y aquí le quitaron otros 3 centímetros. Entonces, esto es como para que mañana vamos a hacer el ejercicio, mañana nos vamos a dar cuenta realmente cuáles van a ser las medidas que van a tener un medio, un cuarto, un octavo, un dieciséisavo, un treinta y dosavo. Y vamos a mirar hasta qué, hasta qué formato vamos a llegar. Entonces, para que lo tenga mañana presente, que nosotros vamos a hacer un ejercicio, que normalmente a veces nos hablan de un medio, de un cuarto, de un dieciséisavo, cuando a veces nosotros vamos a trabajar o vamos a darle un formato, allá en Ricaute, ni nos piden un formato. Entonces, a veces, o es de esta manera, o como nos pueden decir, o carta, o media carta, o un cuarto, esto para tenerlo presente. Listo. Entonces, por ejemplo, pliego, entonces, aquí medio, medio, medio pliego. A veces no es muy fácil conseguir esas medidas, no es muy fácil, normalmente se encuentran, son como los estándares europeos, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí, lo tengan ahí presente. Entonces, en algunos, por ejemplo, como ustedes se dan cuenta, esta diapositiva, pues no es realmente como debe aparecer. Entonces, es un cuarto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un cuarto de pliego, en este caso es cincuenta, por treinta y cinco centímetros, y cuando hablamos de un octavo, no sé si me están ustedes entendiendo más o menos esa lógica de lo que estoy haciendo. Entonces, viendo cómo estoy sacando acá las medidas, si un pliego tiene cien por setenta, medio pliego tiene cincuenta por setenta, un cuarto tiene cincuenta por treinta y cinco, entonces, esto es un medio pliego, de un medio pliego me salen dos cuartos, y de un cuarto me salen dos octavos. Eso quiere decir que cuánto tiene el formato de un octavo. ¿Qué me dice Francisco? Este no, 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 este es cercano, este es muy cercano, pero no es realmente la medida. ¿Cuál sería la medida de un octavo, Francisco? Uy, profe. Me corchó. No sabría responderle, profe. Bueno, Javier, ¿cuál sería el tamaño? Viendo la lógica, como lo estamos sacando, ¿cuál sería el tamaño de un octavo? Veinticinco por treinta y cinco, ¿no? Eso, muy bien. Veinticinco por treinta y cinco. Bueno, por aquí tiene un más. Pues, normalmente cuando yo hago estas preguntas, a veces, cuando hago alguna pregunta, a veces me gusta colocarles algunos más, o menos, dependiendo de lo que ustedes, cuando participen. Sí, veinticinco por treinta y cinco. Y así uno va sacando las medidas poco a poco, y mañana ustedes se van a dar cuenta que un dieciséisavo, un treinta y dosavo, un sesenta y cuatroavo, un ciento veinte y ochoavo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Mañana cuando hagamos la práctica, pues se van a dar cuenta que la cuestión es muy sencilla y con sus reglas, pues lo van a entender un poquito mejor. El otro asunto a tocar es el tema de las retículas. Y dentro de las retículas, algunos habrán visto este caso en especial. Ustedes ven ahí a la derecha una imagen de un libro. No sé, Giancarlo, qué me pueda decir de este libro. O qué hace referencia a esta imagen. ¿Cómo así, porque no entiendo la pregunta? Dentro de la historia del libro, si de pronto has alcanzado a estudiar o algo relacionado con el tema de la evolución del libro, en una época salieron estos libros. Reconoce esta imagen de estos tipos de libros. No, pues, es muy antiguo. Muy antiguo. Lina. No, profe, la verdad no sé cómo. María. También sí sé. No, profe, tampoco. Francisco. Profe, pues, yo pensaría que como la forma donde escribieron, ¿no? Como el cuadra, digo yo, ¿no? El formato. Sí, Javier. En el modo en el que está escrito de arriba hacia abajo y vuelve a comenzar arriba hacia abajo, ¿no? Cuando hablamos de las retículas, algunos pensarán que las retículas es algo moderno, algo cuando empezó, digamos, el tema de la imprenta, Gutenberg, o la época de los suizos, o la época de los libros en Inglaterra. Pero cuando hablamos de las retículas, podemos hablar un poquito más de la época, de la edad media. Esto que ustedes ven son uno de esos ejemplares que está entre la edad media y está entre el tema de la imprenta. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de la retícula, hablamos de la estructura en la cual están colocados los textos. Si ustedes se dan cuenta, estas dos páginas, en las dos páginas, si ustedes se dan cuenta que esta estructura o estas dos columnas, esto es una columna, esto es una columna, pero estas columnas están, en cierta manera, inclinadas hacia un lado. Si ustedes ven esta, pues está inclinada hacia la izquierda y si ustedes ven esta, está inclinada hacia la derecha. De tal manera, dejando todo este espacio. ¿Sí? Entonces, normalmente, la época de estos libros, del medioevo, y que después, los libros de la imprenta de Gutenberg que ustedes estuvieron viendo, no se les olvide que mañana hay una tarea, a partir de un video, yo les dejé la descripción del video ahí en la plataforma, entonces, para Javier, Francisco y, Javier y Francisco, Javier, Francisco, que no estuvieron ayer, entonces, ahí en la, en la plataforma de Moodle hay un video que habla sobre la evolución del libro, la imprenta, el caso de Gutenberg, un video de 15 minutos, con el fin de que mañana, pues, hagan, presenten, un trabajo, un trabajo digital, haciendo un resumen del video, entonces, para que, por favor, lo tengan mañana listo, puede ser estilo de infografía, como ustedes lo deseen, 80% de imagen, 20% texto, que sea un resumen, más que todo digital, que sea algo más creativo, como puede ser manual, o como puede ser digital, entonces, para que lo tenga presente, Francisco, y Javier, de esa tarea, volviendo a hablar, entonces, esta, esta estructura, después la volvería a tomar, el caso, la imprenta, el caso de Gutenberg, la volvería otra vez, a, a, a retomar, entonces, cuando hablamos de retícula, pues, esa estructura, en la cual, pues, se estructuran los textos, en este caso, pues, solo, solo texto, por aquí alcanzan a ver una O, que es una, como una capital, y acá, ustedes alcanzan a ver, que esto es un espacio, que normalmente, en tema de libros, y en tema de revistas, se llama, medianil, este espacio, que hay de aquí a acá, es el medianil, y cuando empecemos a trabajar, en InDesign, pues, toca, normalmente, configurar esto, entonces, como para que ustedes, se encuentren, que el tema de las retículas, pues, viene de esa época, de esos libros, que hacían los monjes, ¿no? Esos libros grandes, esos libros manuscritos grandes, que viene de esa época, entonces, es un libro que es, entre esa transición. Cuando ya hablamos aquí, de la retícula, entonces, como ahí no lo muestra, pues, es una herramienta útil, pues, que, en cierta manera, pues, busca, dar un formato, crear un equilibrio, con el fin de, de componer, o trabajar en un espacio, ¿no? Es una estructura, en este caso, pues, de dos dimensiones, con verticales, y horizontales, funciona para, estructurar el contenido, así como organizar los textos, las imágenes, los, y, y dependiendo, cuando uno trabaja, otro tipo de, de presentaciones digitales, entonces, en el caso de, de, de hacer presentaciones, videos, o, o elementos digitales, también sirve para, colocar uno, videos, y otro tipo de materiales, digitales, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está la hoja, ¿sí? o esta misma, esta misma hoja, y en esta misma hoja, pues, va a tener algunos elementos, y entre esos elementos, es las márgenes, normalmente, cuando uno trabaja en el computador, pues, tiene uno, unas márgenes, uno, decide hacer esas márgenes, entonces, aquí uno, coloca unas márgenes, ustedes han visto las márgenes, por ejemplo, cuando les toque, o les ha tocado a algunos, trabajar el tema, las normas APA, entonces, que también hay unas márgenes, que se deben respetar, por ejemplo, para normas APA, y ahí es empezar a escribir, y en el caso de márgenes, también de diseño, pues, eso también depende, y varía, de la, de la publicación, que uno quiera realizar, como uno puede decir, si de aquí, todas van a tener, un centímetro, o dos centímetros, o, o va a variar, si va a tener, dos, uno, 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 eso sí, también depende, de la publicación, entonces, las, las márgenes, eh, otro elemento importante, pues, van a ser, eh, las columnas, si ustedes se dan cuenta, que lo vimos aquí, anterior, entonces, aquí, esto es una columna, otra columna, otra columna, otra columna, en este caso, ustedes verán, que aquí, son elementos, verticales, si, esto es una columna, esto es otra columna, otra columna, y otra columna, eh, otro, otro elemento, que también forma parte, de, de la retícula, pues, son los, normalmente se llaman, eh, módulos, ¿no? Entonces, son algunas, eh, unidades, individuales, que, que me ayuda, en cierta manera, jugar con el espacio, ¿no? Como yo, si ustedes se dan cuenta, este es el módulo, y con este módulo, ¿sí? Se puede repetir, eh, tanto horizontal, o viéndolo de esta manera, en disposición, eh, vertical. Eh, hay otro elemento, que es, lo que llaman las líneas, líneas de flujo, que son estos, donde normalmente, pues, eh, van, en este caso, pues, colocados los elementos, donde se alinean los elementos, entonces, son alineaciones que rompen el espacio, en cierta manera, pues, eh, dividiéndolos. Eh, las zonas espaciales, entonces, en estas zonas espaciales, uno decide coger, eh, el módulo, y, y qué, qué tantos módulos, uno decide coger, eh, con el fin, con el fin de, eh, ubicar algún campo, ¿no? Entonces, yo he decidido que, este módulo, decido coger cuatro módulos, con el fin de, no sé, colocar una imagen, o, o aquí va a venir, eh, algún texto, entonces, normalmente zonas espaciales, y marcadores, algunas indicaciones de posición, para, algunos, textos, que normalmente, dependiendo de algunos textos, y a veces, para colocar, eh, tema de numeración, entonces, normalmente, una, una retícula, para que ustedes lo tengan en cuenta, es una, una estructura, para organizar, mis, mis elementos, ¿sí? Para colocar, organizar los elementos, tanto textuales, como visuales, entonces, tanto los párrafos, los títulos, eh, las imágenes, las fotografías, las ilustraciones, tipos de retículas, dentro de los tipos de retículas, hay, hay, hay varias, hay varias, esta es una clasificación, pero no quiere decir, que sea, sea la única, hay, hay varias, varias, varias retículas, eh, aquí yo les muestro una, una, una serie, de, de, de tipos de retículas, eh, pero como yo les comento, dependiendo de, de la clasificación, pues, eh, varía. Eh, Francisco, alcanza, alcanza a ver, leer esta parte, para que me diga, las, las, las distintos tipos de retícula. Sí, profesor, ¿qué dice acá en la, la primera dice, rectícula de manuscrito. Manuscrito, ¿qué dice la segunda? La segunda dice, rectícula de columnas, la tercera, rectícula de modular, y rectículas jerárquicas. Bueno, como nos comenta ahí, eh, en el caso de, de Francisco, entonces, por ejemplo, aquí aparece una retícula de manuscrito, pues, esta estructura, por ejemplo, es, normalmente, pues, la, casi todas son de, de base rectangular, la cual ocupa la mayor parte de, de la hoja, ¿no? Entonces, normalmente, es, es, es la estructura básica que uno, uno puede utilizar, en sus cuadernos, o una estructura en la cual, eh, es una hoja, digamos, si tomamos el tamaño carta, pero en el tamaño carta, si ustedes se dan cuenta, hay una margen, y dentro de esa margen, puede venir toda esta columna, ¿sí? Que normalmente es una retícula de manuscrito, para hacerlo uno, es también manual. Viene otra, que es el tema de las columnas, y en este caso, pues, se divide en tres columnas, como se puede dividir en dos columnas, como hayamos visto aquí, en este ejercicio, o como también uno lo puede dividir en cuatro, en cuatro columnas, en este caso, pues, vienen tres, tres columnas, en este caso, pues, está dispuesta en columnas verticales, en este caso, pues, que son flexibles, para separar los distintos tipos de información. Cuando hablamos de, de flexibilidad, es que, como puede colocar texto acá, o puede colocar texto acá, o texto acá, o puedo decir que el texto viene hasta acá, y aquí puedo colocar toda una ilustración, o una foto, o como puedo colocar un título acá, una foto acá, y aquí colocar el texto, o como decido, colocar un título acá, un espacio de texto, y todo un campo para una ilustración. retícula modular, entonces, habíamos hablado de una serie de módulos, o llamamos los rectángulos, o cuadrados, esto con el fin de diagramar, y organizar el espacio, entonces, para hacerlo más flexible, y la retícula jerárquica, esto es con el fin de hacer, una, en cierta manera, teniendo en cuenta, qué viene más, qué es lo más importante, y dependiendo de lo más importante, pues, se va colocando arriba, y uno empieza a leer, como de arriba hacia abajo, entonces, dependiendo de lo que uno desee colocar, pues, lo va colocando de esta manera. Normalmente, pues, estas alineaciones son seleccionadas, las proporciones de los elementos del trabajo, pues, se van estructurando, dependiendo de su importancia. Entonces, esta es una serie de retículas, ustedes pueden ver, pero también pueden resultar, otra serie de retículas, que ustedes alcanzan a ver acá, que puede ser una retícula, que viene a partir de una serie de líneas, si ustedes se dan cuenta, acá, tanto verticales, horizontales, y a partir de esto, van a aparecer algunos elementos, elementos circulares, que me van a ayudar también, a estructurar, o colocar elementos, pues, en cierta manera, son estructuras un poquito más complicadas, que, y esto va a ser ahorita el ejercicio, que ustedes van a realizar, en, en las hojas carta, este es un ejercicio, que ustedes van a realizar ahorita, más tarde, con el fin de ver, si entendieron el tema, de las retículas, esto es una retícula, como ustedes se dan cuenta, pues, un poco más, más complicada, que involucra, involucra tiempo, pero, como ustedes, respeta el tema de, de la margen, y dentro de la margen, pues, se puede decir, que está toda la estructura, dentro de esto, pues, también, hay una serie de retículas, que, si ustedes se dan cuenta, sale, también, de la, de una página, una página doble, y normalmente, para crear esta retícula, si ustedes se dan cuenta, uno lo que hace, es construir unas líneas, entonces, saca, por ejemplo, esta línea oblicua, esta otra línea oblicua, con esta otra línea oblicua, entonces, normalmente, aquí uno empieza a sacar, todo este tipo de líneas, si se puede decir, con el fin de, sacar, si ustedes se dan cuenta, esto, normalmente, para sacar, este cuadro, este rectángulo, pues, uno traza, esta, y traza, esta, y dependiendo, pues, uno coloca una regla acá, de tal manera, donde se intersecte, de aquí a acá, entonces, uno intersecta, de aquí a acá, para sacar, esta línea, y ahí, va, haciendo la proyección, de estas, normalmente, pues, esto es un tipo de retícula, que se utiliza, para los, para los libros, si, para diagramar, libros, pero si ustedes se dan cuenta, es una retícula, que viene de esa estructura, de los manuscritos, la cual, se dan cuenta, que, este espacio, disminuye, y este espacio, que ven acá, es más amplio, entonces, aquí ustedes se dan cuenta, que aquí hay, otro tipo de retícula, cierto, aquí está, la estructura, y dentro de esta estructura, pues, viene, viene todo, si se puede decir, una serie de líneas, oblicuas, con el fin de, de estructurar, y dentro de estas retículas, ustedes ven aquí, un ejemplo, es una retícula, modular, y dentro de esa retícula, modular, si ustedes ven acá, está, se puede decir, que es como una cuadrícula, y dentro de esa cuadrícula, se van colocando, los elementos, ¿no? Entonces, aquí hay unos elementos, como ustedes ven acá, en la cual la tipografía, viene un poquito, más grande, o la cuenta, como si fuera, un título en especial, y acá, si ustedes se dan cuenta, en el espacio de abajo, me da la posibilidad, para colocar los, textos, aquí, cuando yo les hablo, de estas retículas, modulares, si ustedes se dan cuenta, me da, me da la posibilidad, de jugar, observen acá, ustedes juegan acá, dependiendo, entonces, si, cada módulo, es este espacio, aquí yo decido, ah, bueno, ahora yo voy a tomar, todos estos módulos, se van a unir, para, poder colocar, dar una imagen, y acá, puedo dejar, para, un espacio, para texto, y esto, lo puedo dejar, en blanco, entonces, dependiendo, uno puede tener, todas estas posibilidades, entonces, a veces, las retículas, modulares, me dan, mucha posibilidad, entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, todas las opciones, que puede tener, al trabajar, con la retícula, modular, estos son, algunos ejemplos, también, de, cuando se trabaja, alguna retícula, y, y se decide, estructurar, trabajando, por este, en este caso, tipografía, tamaños, grandes, pero aquí, lo que se hace, es jugar, a colocar, el texto, cierto, otra parte, del texto, título, y aquí, también, una serie, de, de formas, circulares, y aquí, uno decide, colocar, el texto, y parte, del título, aquí, ustedes, alcanzan a ver, una, una publicación, en la cual, manejan, un título, sí, texto, que, a veces, puede ser, como una especie, de un, a veces, como un, abre bocas, a veces, pueden ser, subtítulos, el texto, la capital, las imágenes, sí, aquí, viene otra publicación, por ejemplo, el caso, de, de Woody, entonces, viene el título, a veces, viene, subtítulos, los textos, imágenes, meses, sí, bueno, normalmente, este, se ve un poquito, acá, un poco desenfocado, normalmente, cuando uno, trabaja, el tema, de, de la maquetación, de, de libros, que es algo, que vamos a, a ver más, más adelante, pues, vienen, ciertos, ciertos pasos, que iremos, trabajando, poco a poco, entonces, normalmente, aquí, nos muestra, el tema, de, primero, doble página, entonces, cómo va a venir la página, después de la página, pues, uno decide, que va a construir, la, la retícula, después de eso, de, en esa, en esa, cuadrícula, pues, uno empieza, a delimitar, los espacios, en la parte, cuarta, pues, uno, utiliza el tema, la línea base, y después, uno, dentro de eso, o, el quinto paso, es ubicar el tema, las vidas y huérfanas, con el fin de que no nos queden espacios, eh, muy fuertes, bueno, eh, les voy a compartir, eh, parte del video, que hay ahí, en la, en la plataforma, esto con el fin de que ustedes, pues, eh, eh, lo, lo terminen de ver, son videos, normalmente, los videos que yo, coloco, pues, son de, de 15 minutos, los videos. Listo, ahora sí va. Esto es como un complemento para que lo tengan ahí presente. En la profesión muy sentada, empezaron a formalizar los sistemas de retículas y a preocuparse más por todo este proceso del diseño. La guerra tuvo una gran influencia en el arte y en el diseño. Muchos diseñadores decidieron migrar a Suiza porque era un país neutral. Como ahí habían muchísimos diseñadores, empezaron a publicar diferentes cosas, pero tenían que publicarlas en más de un idioma. Y eso era un problema de diseño, porque como en una sola página, iban a mostrar tres idiomas tan distintos. Entonces recurrieron a las mismas retículas o a la misma idea y concepto de retícula de aquellos escribas que antes hacían los libros a mano. Y lo utilizaron para poder resolver esto y para poder comunicar en tres diferentes idiomas en las publicaciones. Y así cubrir un muy amplio campo a nivel mundial. A partir de esto, el sistema y el funcionamiento de las retículas se formalizó un poco más. Y ya las publicaciones, las revistas, los libros, los pósters de esa época, todo empezó a utilizar un sistema de retículas. No tan cuadriculado como en la época donde no había imprenta, pero sí se dieron cuenta que las retículas siempre les ayudaba a resolver el problema que querían comunicar. El problema visual y del lenguaje que querían comunicar. Por eso se empezaron a apoyar muchísimo, muchísimo en eso. Como dato curioso, en este tiempo se inventaron tipografías como la helvética. Y la helvética se inventó principalmente por eso, porque necesitaban una tipografía versátil que pudieran utilizar en distintos idiomas y que fuera muy, muy entendible y muy fácil de leer. Los diseñadores identificaron que el uso de las retículas les ayudaba a agilizar su trabajo. Igual que los developers también identificaron que el uso de estos frameworks les ha ayudado a implementar su trabajo de una manera muchísimo más rápida. Les doy un ejemplo. Si ustedes van a una página como Twitter y primero están en su timeline y luego van y revisan el perfil o entran a la sección de configuración, las tres cosas se leen exactamente igual. Esto es porque utilizan retículas para que toda la lectura del sitio sea similar, sea consistente. La segunda característica es que el diseño se ve totalmente equilibrado. Si utilizamos retículas para empezar a componer nuestros elementos, no importa si son imágenes, si es texto, si es línea, si son figuras, si utilizamos las retículas de manera correcta, vamos a conseguir un equilibrio visual y que para el ojo no sea tan extraño tener la lectura de esta imagen. La verdadera función del diseño es comunicar algo. Si tú no comunicas bien o si tú no sabes comunicar bien una idea visual o escrita, estás fallando y algo no está funcionando. Bueno, esto que ella habla es muy, 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 muy importante. Normalmente cuando estamos hablando de tema de diseño, piensan que a veces es un trabajo por hacer, es un trabajo mecánico, pero no ven que detrás de eso nosotros tenemos que resolver ciertas problemáticas y una problemática es el tema de comunicar. No sirve ser ese diseñador, no sirve ser ese diseñador chocoloco, que pronto puede que dibuje e ilustre bien, pero si esa ilustración no me dice nada, no comunica, o si se hace una diagramación que es muy complicada, que hay muchos elementos, o si se diagrama una página web y esa página web lo hace a uno abrir muchos links o no es funcional, pues no me está comunicando y no me está diciendo nada. Entonces este link, este video, entonces sí les pido por favor que también terminen de verlo, ya que les va a ayudar a ustedes a complementar un poquito más ese tema.